Eran los primeros peritajes de carabineros. Tras la quema de un camión en la ruta que une Lautaro y Vilcún, en el lugar se encontró esta pancarta en contra de la presencia militar en la zona a dos días de la muerte del trabajador forestal Segundo Catril en una emboscada. Yo no sé qué pretende esta gente realizando estos actos de terror, de muerte, de destrucción. Es el colmo que ocurra en este tipo de cosas. Yo rechazo todo tipo de violencia, pero esto ha llegado a un límite que es inaceptable. En paralelo, ha aumentado la presión al gobierno para que el despliegue de las Fuerzas Armadas se extienda más allá de las rutas principales, algo que la moneda evalúa en una reunión con autoridades policiales y militares. Parte de la estrategia del despliegue territorial requiere justamente no adelantar algunos de los hechos, pero las recomendaciones al presidente de la República se van a hacer llegar al día de hoy. Y es que en la Araucanía algunas voces sostienen que la presencia militar no ha sido suficiente. Yo prácticamente no he visto militares, salvo un día vi por ahí una patrulla de militares donde estaban haciendo la pega, pero no basta solamente en las carreteras. Al alcalde de Caragüe se suma a su par de Lumaco, quien pide al menos seis puntos de control en el camino que una a su comuna con Tirúa, donde asegura que hoy no existe presencia militar. Esto es lo que necesitamos en la comuna Lumaco, que se haga un control efectivo de patrullaje y de control mixto entre carabineros y los militares. Pero yo los invito y cuando ustedes quieran, vamos a las rutas secundarias y se van a encontrar con militares. Muchas situaciones no ocurren por la presencia militar que se encuentra en esos caminos secundarios. La propia ministra Sitches abordó la situación de la ruta P-40 que une a Arauco con Levo en el Bío Bío. Escenario de un bloqueo y de un ataque a carabineros en el Fundo Quidico esta semana, tras lo cual se exigía presencia de la Armada. Tiene que haber una evaluación en materia de seguridad, donde duermen, donde van al baño, donde viven efectivamente las fuerzas armadas al momento de ubicarse en los distintos territorios. Ministra, no necesitamos más explicaciones ni justificaciones. Lo que creo que se debe hacer es una adecuada planificación de los medios para poder proteger aquellos lugares donde hay tránsito de personas. Estrategias para la macro zona sur que profundizan la división en el oficialismo. Creo que es necesario usar todas las herramientas disponibles, institucionales y legales para combatir y desarticular el crimen organizado. Esperamos que nuestro presidente escuche que la solución no se encuentra en el estado de excepción. Presión oficialista a la espera de que la moneda de fina se ampliará la presencia militar en la zona.